Aquí también le estejo el momento donde el Alfa llega y Anuel AA no lo saluda. Esto me da a pensar a mí que existe algún tipo de inconveniente entre ellos porque están todos y se han saludado todos los artistas urbanos que están en ese momento ahí y el Alfa llega y Anuel dice vamos a movernos de aquí y se va según lo que ha vendido Santiago Matías a los foques es que Anuel AA el Alfa el jefe se llevan bien que son una familia que son hermanitos pero yo de mi parte noté que no se saludaron o sea si usted se lleva bien con una persona y llega a un lugar.